En el Salmo 23.4 nos dice Aunque ande en valles de sombra de muerte No temeré mal alguno Porque tú estarás conmigo No, no estoy sola, no Cuando mi vida se presenta un problema más No, no estoy sola, no Si en mi camino se presentan barreras No, no estoy sola, no Porque te siento dentro de mi corazón No, no estoy sola, no Cuando mi canto yo digo que tú vives No, no estoy sola, no Porque a mi lado siempre, siempre tú estás Dios no te dejará en los momentos de dolor No importa por lo que estás pasando Solo confía en Él y Él hará No, no estoy sola, no Cuando mi vida se presenta un problema más No, no estoy sola, no Si en mi camino se presentan barreras No, no estoy sola, no Porque te siento dentro de mi corazón No, no estoy sola, no Cuando me canto yo digo que tú vives No, no estoy sola, no Porque a mi lado siempre, siempre tú estás Porque a mi lado siempre, siempre tú estás Que tú, siempre tú estás No, no estoy sola, no Porque a mi lado siempre, siempre tú estás Que tú, siempre tú estás No, no estoy sola, no Porque tú, siempre tú estás